El día de hoy estoy yendo a ver Endgame y no les voy a mentir, mi colonia está totalmente deshabitada. Es la primera vez que no escucho así barullo o que haya gente hablando ni nada porque todos están en el cine. Así es, es como si estuviese en un mini pueblo fantasma. Y bueno, pues a ver si encuentro algo de estacionamiento. Porque fue toda una travesía, acabo de llegar del estado de Quintana Roo directamente para ver la película. Así que vamos a ver qué va a pasar. Estamos en la primera horita de Avengers Endgame. Y pues ya son las últimas personas que quedan, que están comprando palomitas de maíz y todo eso. Me sorprende un poco que nadie haya venido con cosplay a la función. Pero bueno, era como que un poquito predecible porque en la de Infinity Wars sí vinieron varias personas con cosplay. Pero luego era un poco difícil ya luego cuando salías en la noche y estabas esperando el Uber y todo eso. Eso sí, varias personas vinieron con sus camisas de Avengers y todo eso. Yo quise venir con mi camisa de Avengers pero no tuve tanto tiempo porque acabo de venir de la de O. Y me fui directamente a mi casa a agarrar el boleto y a venir. De hecho el boleto lo tengo por aquí. Ya, ya voy a entrar. Probablemente son como las 3 de la mañana, 3 y cuarto de la mañana. Hay una familia que vino con sus hijos vestidos como los trajes de los Avengers del Reino Cuántico. ¡Wow! No hay forma en que pueda describir esta película porque es la culminación de 10 años bien planeados de todo un universo cinematográfico. Así que no hay spoilers. Aprovechen esta semana para ir a verla. Es un gran remolino de emociones, eso sí se los puedo decir. Había gente riendo, gente llorando. Es un buen equilibrio. Pero desde que empieza la película te va golpeando y así como se acerca al clímax. Pues para los que todavía no la han visto, prepárense porque van a ver algo muy impactante. Muy, muy impactante. Y eso es todo lo que les puedo decir. Valió totalmente la pena el que haya viajado 6 horas para poder ver la película. Y bueno, ¡Wow! O sea, fue algo muy, muy, muy diferente. Fue algo que supera cualquier expectativa. Eso sí se los aseguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!